¿Qué sería de mí si despertara y no te encontrara? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si amaneciera y no te sintiera? ¿Qué sería de mí? Me volvería como un loco recorriendo los caminos que contigo recorrí Mamita mira y yo retrasaría poco a poco los designios que el destino quizás tiene para mí Y si no te encuentro encendería una vela a cada santo para que haga que yo no te quiera tanto Y si aún así no se acaban mis penas no respondo de mi sangre, de mis venas Y si no te encuentro Y si no te encuentro ¿Qué sería de mí si despertara y no te encontrara? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si amaneciera y no te sintiera? ¿Qué sería de mí? Me volvería como un loco recorriendo los caminos que contigo recorrí Cosita linda y yo retrasaría poco a poco los designios que el destino quizás tiene para mí Y si no te encuentro encendería una vela a cada santo para que haga que yo no te quiera tanto Y si aún así no se acaban mis penas no respondo de mi sangre, de mis venas Y si no te encuentro encendería una vela a cada santo para que haga que yo no te quiera tanto ¿Qué sería de mí? Cosita linda moriría por ti con mi mamacita Recorrería todos los caminos que contigo recorrí No sería feliz, cosita linda moriría por ti No sería feliz, cosita linda moriría por ti